A veces Dios llamó a una mujer en Buenos Aires, en Argentina, mucho tiempo atrás. Ella tenía como 17 a 18 años cuando Dios la llamó. Dios la llamó a ella, pero ella conoció a un muchacho en la iglesia y entonces ella se casó y tuviera un hijo. Y ella dijo, no güey, primero yo voy a crear mi niño y que él crezca, después voy a servir al Señor. El tiempo pasó, su hijo creció, tenía 18, 19 años, conoció a una muchacha en la iglesia y se casaron, tuviera un niño. Ella dijo, no, no güey, primero yo voy a crear mi nieto, después yo voy a servir al Señor. Y los años pasaron, Dios la había llamado y ahí echó a Cristo por las espaldas. Ella tenía 62, 63 años, cuando un hombre de Dios estaba andando en las calles en Buenos Aires, que el Espíritu de Dios vino a él y le tomó, yo quiero que puedas ir a esta casa, toques el timbre y a la persona que vas a salir le vas a decir esto y esto y esto. Él fue, le tocó el timbre, esa mujer salió, ya era anciana. Él levantó sus manos y dijo así, dice el Señor, cuando tú eras joven yo te llamé. Cuando tú eras joven yo puse mis ojos sobre ti y yo te amé y yo te llamé al ministerio. Pero tú, me echaste por atrás de tu espalda. Y aquí dice el Señor, que me eres responsable por doscientas mil almas que vivan en el infierno. Y la culpa es tuya. En el otro día ella amaneció muerta. Ahora está en el infierno. No juegues con él. Dios no es Nisman Lane, Magic Mountain, Donald Jerkow o Disney World. Dios es cosa seria. Dios no es Nisman Lane. Dios es cosa seria. Dios no es Nisman Lane. Dios es la idea.